Pero, Rosana, comentaste que para el resto de la vida esa persona tiene que llevar tratamiento. Es decir, esto no es curable. Es tratable y controlada. Es tratable y muy controlable. Incluso, hoy en día, medicaciones que son de depósitos. Tú le pones una inyección, por decir algo al paciente, y él puede durar tres meses estable hasta, sí, hasta volverse. Es una maravilla. Sí, antipsicóticos de depósitos se llaman, y hasta volverlo otra vez a medicar. Y eso nos garantiza que el paciente no se dejó de tomar la pastilla, porque una de las causas que más llama la atención o que más dolor de cabeza le da al psiquiatra es que el paciente con la condición normalmente no quiere tomarse la medicación o que abandona la medicación. Ya estaba estable y como se sentía bien, deja la pastilla. Entonces, tenemos hoy en día esos recursos que son antipsicóticos de depósito que se administran con una inyección cada equitiempo, tres meses, otras son seis meses, y así, por lo menos en esa parte hemos avanzado que no tiene que ser necesariamente una pastillita.